Un menor lesionado en la pierna con arma de juego es el resultado de una huida y persecución entre presuntos sicarios que se registró la noche del domingo. Y es que cuando el perseguido ingresó en una tienda de abarrotes ubicada en la calle Saturno Sur de la Colonia Centro, media cuadra antes del Panteón Municipal, bajó la cortina de acero y es cuando uno de los matones soltó plomo que al atravesar la estructura metálica lesionó al adolescente. De acuerdo con información oficial en el lugar, los ministeriales pudieron platicar con Cristina Mo Chablé, de 27 años, originaria del estado, y quien manifestó que un grupo de personas estaban siguiendo a un hombre y este, en su desesperación, ingresó a la tienda ya mencionada y bajó la cortina. Los presuntos sicarios, que eran tres, al notar esto, dispararon contra la tienda y lesionaron al hijo de la propietaria de nombre Santiago A, de 15 años, quien presentó un impacto de bala en la pierna derecha. De acuerdo con información policial, al lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y el paramédico responsable valoró y trasladó al menor a conocida clínica, mientras que el presunto venedor hormiga de drogas y a quien estaban persiguiendo de los presuntos sicarios huyó del lugar. Con imágenes de Daniel Jiménez, para Notivisión, Francisco Canul.